Ya hemos adjudicado la redacción del proyecto de la cuarta fase de rehabilitación del anfiteatro romano, que es fundamental para que podamos recibir los dos millones de la subvención que el Ministerio de Fomento tiene previsto invertir en Cartagena, tal y como acordamos en el protocolo de colaboración que recordarán firmamos con el anterior secretario de Estado. Es un paso más, un paso importantísimo para la recuperación integral de este yacimiento. En cuanto a su adjudicación, contempla el pago de cuatro anualidades, porque de esta forma lo que vamos a hacer es adaptarnos a la financiación que va marcando el Ministerio, que también entregará sus dos millones de euros en cuatro años. La parte más importante se entregará este año. ¿Por qué? Porque con ella se va a financiar la redacción del proyecto y en las siguientes anualidades se va a financiar ya la dirección de obra que esperamos que comience el próximo año. En cuanto a la segunda fase de rehabilitación del teatro, en la que se han invertido 400.000 euros con cargo al 1,5% cultural, esa fase ya ha finalizado. ¿Y en qué situación nos encontramos actualmente? Pues bien, tenemos previsto iniciar en mayo la tercera fase ya, que también, recordarán, se ejecuta con cargo al 1,5% cultural del Ministerio de Fomento. Va a suponer una inversión total de un millón de euros, de algo más de un millón de euros, y en definitiva lo que estamos haciendo es seguir trabajando sin descanso para tener más del 50% del yacimiento excavado y expuesto en menos de cuatro años. Así que, contentos y satisfechos de la inversión recibida y también del ritmo en el que se está trabajando desde la Concejalía de Patrimonio Arqueológico.